¡Zombie! ¡Ale, vi! ¡Ale! Rodrigo, Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Cerveza, becer, becer, zom, cerveza Rodrigo, pero estás rebasando la temperatura de la nevera, digo, de Bogotá Cerveza, cerveza, cerveza Amigos y amigas de los Copio, esta semana les vamos a hablar sobre nada más en los que George Romero y la invención del género de cine de zombis Porque mi novio es un zombi, es un muerto viviente que volvía de vida para no estar conmigo intacto pero podrido Hola, amigos y amigas de los Copio, yo soy Fixy y yo soy Rodrigo y hoy les queremos hablar de un cineasta conocido como George Andrew Romero nacido en Nueva York el 4 de febrero de 1940 y fallecido en Toronto, Canadá el 16 de julio de 2017 más conocido como George Romero George A. Romero Es increíble, es fenomenal uno dice George Romero y lo único que se le ocurre son cosas increíbles y es muy reconocido por sus películas de terror que están relacionadas con muertos vivientes en las que se muestra una crítica sobre varios aspectos de la vida contemporánea Ok, tenemos en claro que él no fue el primero en hacer este tipo de películas pero sí es considerado el creador del arquetipo zombi en la cultura popular Cabe anotar que su padre trabajó como artista comercial durante su infancia hizo algunas películas con una cámara de 8 milímetros siendo sus influencias Michael Powell y nada más y nada menos que Orson Welles Sí, uno ve George Romero y Orson Welles y son como básicamente lo mismo Sí, 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 sí y se fundó junto a John Russo y Russell Strainer Durante este periodo este trío en algún momento se aburrió de hacer comerciales y decidieron hacer algo diferente ¿Por qué no hacer una película de terror? Y George Romero se basó en una novela pues que nadie conoce de él se llama Richard Matenson se llama Soy Leyenda que si no lo han visto, vean el video que hicimos por eso sobre muertos vivientes y bueno, Richard Matenson es una cosa increíble pero, bueno, se aburrieron haciendo publicidad entonces Romero Russo, Steiner, Hartman Eisman fundaron una productora que se llama Image 10 Production a finales de los años 60 lograron reunir un capital de unos 114 mil dólares y con esa plata financiaron la noche de los muertos vivientes La película fue obviamente dirigida por el mismo Romero y escrita por John Russo Tras reunir un capital de aproximadamente unos 114 mil dólares se financia finalmente la noche de los muertos vivientes La película fue obviamente dirigida por Romero y escrita junto a John Russo fue filmada en blanco y negro utilizando una película de 35 milímetros y estrenada en 1968 Gran año La cinta muestra cómo los muertos vuelven la vida siendo sus principales características la violencia y el canibalismo característica presente en las demás películas de la serie Todos son violentas y canibales Sí Aunque la palabra zombie no es empleada en ningún momento de toda la película nunca se dice zombie muchos consideran que esta película es la base del subgénero zombie sirviendo como influencia para películas, videojuegos, pinturas, ilustración mejor dicho, canciones como mi novio es un zombie exacto pero mejor dicho todo se va a sacar tras una década de estrenos y restrenos y restrenos la película terminó recaudando 12 millones en Estados Unidos y a lo largo del mundo 30 millones En 2001 el American Film Institute la agregó a la lista de las 100 mejores thrillers de la historia se llegan en el puesto número 93 ¡93 de 100! ¡Casito que no! Pero no lo logro Una revista tan por su parte la ubicó entre las 25 mejores películas de terror de la historia y mínimo fue la número 24 ¡Poder! ¡Pero lo logró! ¡Pero lo logró! ¡Vamos, vamos! Te amamos Romero Bien Lo digo, hemos traído nuestra mesa de trabajo pues una temática muy particular pues obviamente recordando a este gran director que es George Romero George Romero Sobre todo con su primera película que fue una película muy interesante porque es una película cuando uno lo ve le voy a contar una cosa personal cuando yo vi, cuando yo empecé a ver como los como el trailer de La noche de los muertos vivientes me daba mucho miedo y yo duré mucho tiempo sin ver la película hasta que al final la vi hace relativamente poco perdonen por haberla visto hace relativamente poco pero en realidad es una película que me da miedo porque estaba creada dentro de una especie de ambiente y dentro de una cinematografía y dentro de una forma de filmar terror que a mí en lo particular me daba un miedo increíble yo podía ver un montón de películas de zombies pero la noche de los muertos vivientes de Romero me causaba terror Increíble porque justamente también yo la vi de forma muy tardía y de cierta forma la ve uno cuando ya tiene como un material acumulado de sensibilidad visual y uno pues básicamente empieza es como a centrarse más por lo menos yo lo hice más desde la narrativa Claro ¿Qué me está contando? No tanto en aspectos técnicos y que si el efecto se vio o si se vio el maché o qué sino más la narrativa Exacto y es justamente digamos como la categoría de personajes que se están viendo ahí ¿no? o sea qué tipo de personajes se ven ahí ¿no? ¿Cierto? Entonces por ejemplo una de las cosas que más me interesaba dentro de esta narrativa tenía que ver con cómo iniciaba y era iniciaba no sé si ustedes han visto si se acuerden con un par de hermanos o una pareja que iban en un carro y que van a un cementerio a visitar a alguien entonces hay una cosa muy particular con los guantes que tiene el hombre porque son un hombre y una mujer y entonces a partir de ahí empiezan estos dos personajes que son un hombre y una mujer empiezan a vivir desde lo individual es decir y esto es algo que a mí me pareció muy insisto también la vi como después de mucho tiempo entonces la comparé con otro tipo de obras de zombies que ya había visto Dígame señor tentáculos ¿cuándo fue que empezó a sospechar que usted era un zombie? y empieza como algo muy individual son la pareja que están retirados en el campo visitando el cementerio donde está muerto un familiar y de repente empieza a despertar estos zombies entonces es que no sé si decirles spoilers pero la mujer termina en la casa en una casa eh protegiéndose de esta invasión y casi toda la parte toda la película o gran parte de la película ocurre dentro de esta casa y dentro de esta casa no solamente está ella sino que llegan otras personas a refugiarse por la invasión zombie y en esta casa que está en la mitad de la ruralidad empiezan a escuchar por medio del radio por medio de ciertas cosas de televisión personajes que entran y empiezan un poco a probar qué pueden hacer para huir de estos zombies que están afuera un carro que les termina yendo muy mal se devuelven a la casa bueno y todo esto tiene que ver con básicamente y esto es una cosa que me encanta de esta película no es como esta cosa gigantesca de grandes ciudades con cantidades inmensas de zombies sino que son unas pocas personas alejadas de la sociedad dentro de una casa resistiendo la invasión zombie casi de una forma íntima y de cierta manera digamos que ahí también tratan de articular por así decirlo como los estereotipos del momento como de la época a nivel estético y también digamos como a nivel de la clase social en la que están entonces digamos que Romero de cierto punto digamos como que establece esa plantilla que va a ser muy reiterativa en otras obras y justamente digamos que gran parte de los sobrevivientes son como personas de la clase media la clase trabajador pero los hermanos del comienzo son como de clase alta entonces también como empezar a ver también como se empieza a eliminar esa barrera o esa frontera de clases porque básicamente es todos en función de hay que sobrevivir claro pero lo más interesante de esta película es que claro como es una especie de película que funda todo esto a mi me parece que lo que más le interesaba a Romero no era necesariamente hacer una especie de metáfora explícita de lo que significaba la lucha de clases y la racialización de las personas que nosotros la vemos ahorita y la podemos decir ah ahí está sin embargo no es explícita porque lo más importante de la película es justamente el terror es el zombie es el zombie que es un ser extraño que no se sabe qué es además porque es fenomenal que tiene como las caras pintadas de blanco como con harina entonces al día de hoy uno dice como pero los maquillistas no se esforzaron mucho pero lejos de eso el zombie y la gran carga que me encantó de esta película es que con el tiempo y como con esta especie de sobreexplotación del género zombie hasta la actualidad casi que el zombie tiene que tener un significado profundo entonces es como no son zombies por ser solo zombies sino es que este zombie representa en particular la forma estatal de la monarquía que Mark Fisher no decía hace mucho tiempo Mark Fisher tenía que decirlo así es que Mark Fisher descubrió en el capitalismo o sea como que hay una especie de obligación a que el zombie debe representar algo lo que hace Romero y que a mí me gusta mucho de esta película mucho mucho es que él en lugar de poner la interpretación sobre la acción él pone la acción sobre la interpretación tú puedes disfrutar de la noche de los muertos vivientes como una película de terror sin necesidad de interpretarla como un elemento simbólico pero si la interpretas es un plus bueno también es un plus puede ser pero actancialmente hola estereoscopistas cuando Rodrigo dice actancialmente se refiere al zombie como actante el modelo actancial es una herramienta de análisis que usamos para analizar a los diversos personajes de un relato el modelo actancial relaciona categorías diversas para abordar la acción en un discurso narrativo por ejemplo un personaje lo es porque tiende hacia un objeto la cosa que desea o busca actancialmente digamos en su narrativa que es justamente lo que estabas diciendo a mi lo que más me interesa es que es una película de terror de manos entrando por las ventanas de una niña que está enferma y que parece que es zombie pero no y que está en el sótano y bueno todo este montón de cosas que están ocurriendo en esta película y que a mi en lo particular me engancharon mucho por el hecho de que es una película de terror 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 es decir digamos amplificar ese elemento sobrenatural que de una forma u otra nunca tiene una explicación ronda o sea nunca te van a decir en esta película ocurrió por esto o por aquello simplemente está exacto ocurrió cierto y al ser natural digamos que también uno se centra más en qué hacen ellos en esa situación límite eso es lo que realmente importa de esta historia totalmente totalmente porque como que hay muchas películas actuales que dicen no es que el zombie bueno estamos pensando Richard Mason que ahorita lo nombramos que ahorita hablamos de él y entonces Richard Mason donde le da toda una explicación científica acá es como dejemos ahí o sea no explíqueme científicamente el zombie está porque ya está o sea es una cosa medio religiosa pero no le explicamos mucho pero o sea lo importante ahí es lo que dicen en el radio lo que dicen en el televisor de hay zombies no sé qué hay una parte que es muy muy particular porque como que filman a un a un político el que le están preguntando qué está haciendo Estados Unidos por la invasión zombie entonces él se mete en el carro porque no sabe qué responder que es eso lo que están viendo en televisión y ellos todo el tiempo están preocupados por a dónde nos vamos qué hacemos a quién se está encargando de esto o sea y de repente el asunto es que ellos están solos en una casa en la mitad de la nada voy a hacer un pequeño perdón sin medios de transporte porque tienen pero se les daña ah bueno es una película del 68 ya no hay spoilers ahora tienes que tener presente que por ejemplo en la siguiente se lanzó ya leí una explicación desde el punto de vista de las instituciones o sea digamos el gobierno sobre todo la milicia estadounidense desarrolla una fórmula química que hace factible que se puedan revivir muertos sí pero si pero lo interesante de Romero es que el inicio de su saga zombie justamente apuntaba a una especie de nacimiento casi inexplicable de todas formas está el cementerio está todo lo que tiene que ver con la parte religiosa que está muy marcada en el inicio cuando ellos van etcétera etcétera pero hay algo ahí que hace que los zombies sean casi mágicos es decir mientras Richard Mason agarraba a sus zombies y los que no son zombies pero sí pero no pero sí y los hacía científicos es decir la explicación era científica George Romero dice oiga no yo no quiero que sean científicos me voy para el otro lado me voy para el otro lado es como una explicación medio mágica medio fantástica pero que esa explicación fantástica que parte del terror también le da otro nivel de comprensión de qué son esos zombies que está haciendo o sea un poco retomar digamos ese libro digamos que se volvió fundamental para esto que era la isla mágica de Robert Ciblock que básicamente ahí él hace como esa investigación de que lo que es el zombie el ritual para reanimar muertos y todo este rollo que fue publicado en los 30 y que ahí empieza pues claramente a salir películas como White Zombie y otras historias iniciales pero Romero digamos como que hace es como retomar eso esa tradición mística sobrenatural claro totalmente pero hay que preguntarnos también digamos al día de hoy cierto que tiene la gente en mente cuando ve el zombie porque el zombie ha variado con el paso del tiempo y eso hace que también se rompa un poquito como esa idea de Romero de que es un sexo natural sino que también hay otras explicaciones y que algunas no todas son digamos veraces o no tienen digamos una veracidad tal claro porque hay que pensar por ejemplo si nosotros vemos el zombie The Last of Us es un zombie fúngico misélico es decir que funciona a través de otro tipo de normas naturales que no tienen que ver necesariamente con los árboles y el bosque etcétera sino con las relaciones de interacción de los hongos y esa relación claro que últimamente los hongos están como muy como muy en boga después del libro de Hassin de Los Hongos del Fin del Mundo que si no se han leído tienen que leerse ese libro es muy bueno Los Hongos del Fin del Mundo entonces claro el zombie como que se empieza a adaptar a los intereses particulares de cada una de las personas de cada uno de los momentos y es lo que me pareció interesante cuando la segunda película él desarrolla su zombie del centro comercial hay una crítica ahí que el zombie funciona dentro de unos espacios particulares y posteriormente cuando funciona con los zombies dentro de las milicias pero este zombie primero que es el zombie de la noche de los muertos vivientes es un zombie que busca causar terror aunque obviamente debajo de todo eso George Romero no es inocente y hace toda una crítica frente a lo que estamos diciendo a lo social a las diferentes jerarquías sociales y a este personaje que me parece que es muy interesante que es el protagonista básicamente que no me acuerdo como se llama perdón debe aparecer aquí en algún momento edición por favor hagan magia este personaje afro grande trabajador que es básicamente el que empieza a luchar de cierta manera por dirigir el grupo contra el hombre burgués clase media con su familia y su hija que están ahí y que casi que hay una lucha interna entre los dos por a quien debemos obedecer la chica se convierte medio está en shock y no puede reaccionar entonces los dos personajes que se enfrentan fuertemente son este trabajador afro grande gigante que está ahí y el hombre clase media gordito con su esposa y su hija que se está muriendo en el sótano y ahí hay un enfrentamiento bien interesante ahora yo tengo que meter aquí obviamente la cucharada y pues realmente yo recuerdo por ejemplo esta imagen de Robert Kirman que fue catapultado a la fama gracias a la serie de Walking Dead que de esta forma pues digamos se volvió como un canon en el 2010 de lo que era la serie de zombies y él les da una explicación muy particular y al mismo tiempo también nos deja justamente experimentar lo que es la situación límite como este oficial de policía que está de la ley tiene que enfrentar por esa situación límite el hecho de desafiar su propia moral sus nuevas convicciones para poder sobrevivir al punto que si tiene que matar a alguien que está digamos demarcado fuera de sus límites morales pues lo hace porque ya no existe ese mundo al que él pertenecía y ahí nos dicen que el zombie viene de una transmisión viral una cosa que empieza por un periodo de tiempo y de cierta forma para muchos espectadores en un momento fue bastante creíble ¿no? entonces uno dice oiga este zombie es más racional ¿no? eso fue como hasta la temporada 85 85 de la 85 a la 240 no del asunto no funcionó fueron como 520 temporadas y voy a compararlo con Guerra Mundial Z ok recordemos que Guerra Mundial Z fue un libro escrito por Max Brooks hijo de el famoso comediante y cineasta Mel Brooks en este libro él dice que la transmisión dura aproximadamente 10 segundos ¿no? que en 10 segundos la gente se zombifica ¿no? entonces uno dice pero a quien le hago caso a Walking Dead a Guerra Mundial Z o a George Homero ¿sí? y uno empieza como a como a generar ¿cierto? ese cambio de paradigma y cada vez empiezan como a montar capa sobre capa sobre lo que es realmente el cuento del zombie ¿no? claro porque el zombie se convirtió en un paradigma es decir hay un paradigma que fue funcionar o sea que es funcional hay que entender que el zombie de cierta manera es un objeto de terror que podríamos imaginarlo como una ficha que se puede poner para gatillar narraciones soy un zombie que perda todo lo que conozco se fue ahí carajo me explico el asunto es hay una narración en donde necesito como un espacio de terror que esté funcionando de cierta manera y el zombie me funciona como un arquetipo que yo pongo dentro de las narraciones y la razón de ser del zombie los 10 segundos etcétera etcétera y todo ese montón de cosas dan una lógica a la narrativa y el zombie funciona como ese arquetipo de terror que le da lógica a la narrativa y que produce la construcción de la narrativa es decir como de la historia en sí misma entonces habría que ver en esta idea de cómo el zombie hoy en día está desarrollándose y está ampliándose entender que el zombie y esto es bien interesante se convirtió en un arquetipo esto es interesante porque es uno de los pocos arquetipos modernos contemporáneos desarrollados entonces porque claro cuando nosotros hablamos del arquetipo hablamos por ejemplo de estos personajes que justamente están como armados desde afuera es decir que son una especie de estructura por fuera y que son netamente funcionales para una narración y que ya todo el mundo sabe que es lo que van a hacer ahí el clásico tiene que ver por ejemplo con el superhéroe que uno sabe el superhéroe bueno salva la humanidad el sidekick el que ayuda al superhéroe el malo o sea hay una serie de arquetipos que uno ya sabe cuál es el papel que están jugando y lo único que se hace con esos arquetipos es simplemente modificarlo levemente para que ese papel que juega dentro de la narrativa tenga una funcionalidad eso es lo interesante el zombie actualmente es un arquetipo y como arquetipo es decir como cáscara que se puede llenar con cosas los autores y los directores y los escritores han llenado al zombie con elementos que de cierta manera representan el espacio social en el cual están como inmiscuidos entonces cuando nosotros vemos a George Romero nosotros vemos que George Romero siempre está llenando al zombie de cierto tipo de elementos contextuales históricos pero lo interesante y es que a esto quiero llegar es que crear un arquetipo es muy jodido y el George Romero el genial increíble George Romero creó un arquetipo y creó un arquetipo en el siglo XX es decir no estamos hablando del no sé del arquetipo del héroe del siglo XVI y de la literatura romántica etcétera estamos hablando de un arquetipo del siglo XX y que George Romero tenga como la capacidad de crear un arquetipo cinematográfico no literario cinematográfico que además de crear el arquetipo haya tenido tanta vida y de cierta manera sea tan flexible y tan plástico que hasta el día de hoy siga siendo utilizado en The Walking Dead en The Last of Us etcétera etcétera para nombrar las series más recientes solamente lo puede hacer un genio y yo creo que la genialidad es el boom de poder crear un arquetipo que crea una historia bueno esperamos que se antojen de ver y dejarse llevar por la maravillosa obra de George Romero y los zombies y los zombies de George Romero que son fenomenales y bueno y si quieren apoyar un canal que apoya 100% la producción de fórmulas químicas que reanimen zombies y que reanimen los muertos y también las ciertas cosas haitianas que los reanimen por favor no olviden seguirnos en Instagram en Instagram es canal reyitalbisostereoscopio y también en Spotify acuérdense que todos estos capítulos están grabados en audio no van a verme ni van a ver a Fixie que es una pérdida pero van a tener nuestras voces y además también pueden escucharlos cuando están en bus o cuando están lavando la losa lavar la losa lavar la losa con estereoscopio hace que los platos brillen más patrocinado por URI y nada nos queremos y esta semana queremos saludar a quienes nos comentan y nos ven que son Richard Metson Richard Violeta Janin Karen Reyes Violeta Janin que nos hizo una pregunta muy interesante sobre Poor Things la película y el libro de Alzheimer y la película de George Costantinos que vamos a ver si podemos hablar en algún momento de eso bueno Pablo Hidalgo Josh Romero que nos está viendo desde el cielo obviamente Pedro Pascal Pedro Pascal Brad Pitt el Pedro Pascal el otro día estamos hablando de hongos también a Robert Kirman por supuesto a Herbert West a Will Smith a Jairo Pinilla y a Luis Ospina que nos comentó esta semana muchas gracias Luis gracias por comentar Luis gracias por comentar Jairo sus comentarios son lo mejor Jairo Pinilla Luis Ospina Luis Ospina muchas gracias por comentar si nada que decir esto es solo el comienzo si gracias Jairo Pinilla está vivo yo soy